Vamos a darle un aplauso al público Un aplauso al público Bueno, vamos a ver cuál es la debilidad de Imagen Quintana Debilidad de Imagen Quintana Oye, para que tú veas la debilidad Imagen Quintana y mi debilidad Mi debilidad, duele mi debilidad La que me consume y no puedo rechazar Mi debilidad, doye mamá, mi debilidad Es saber que tú estás cerca y no puedes En tus lindos ojos, tu bojita de coral Y sobre todas las cosas, pues el cuerpo sin igual No perderé la esperanza de que sea mi así total Así será cosa nueva, solo mi debilidad No perderé la esperanza de que sea mi así total Así será cosa buena, solo mi debilidad ¡Bien! 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 Dime, dime, ¿cuánto harán? Soy de tu debilidad Tu siempre serás, mi debilidad Si tú sabes que te quiero, sin tu piel yo me muero Tú siempre serás mi debilidad Tú siempre serás mi debilidad Tú siempre serás mi debilidad Dame, 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 dame tu cariño, sé que yo soy como un niño Tú siempre serás mi debilidad Toma el zapato, en el piano, Papaluja, anda ¡Adiós! 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 ¡Adiós!